Mi socorro viene de mí, Señor. Mi socorro viene de Ti. Mi ayuda viene solo de Ti. Mi socorro viene de Ti. Mi esperanza está puesta solo de Ti. Gracias, Señor. Mi socorro. Mi socorro viene de Ti. Mi ayuda viene solo de Ti. Mi socorro viene de Ti. Mi esperanza está puesta solo de Ti. Gracias, Señor. Ahora, Padre, Señor, en este lunes de familia, Padre, Señor, mi Dios, cada día de la semana, dice la Escritura, mi Dios, que cada día trae su propio afán. O sea que cada día trae su propio problema, pero también cada día trae la propia solución a los problemas. Ahora, Señor, en esta semana que vamos a transcurrir, posiblemente este día lunes fue un lunes muy trabajado, de mucho impacto, mi Dios, Señor, de muchos problemas. Pero por la fe, Señor, en el nombre de Dios, cuando termina esta semana, mi Dios, yo sé que algo bueno vamos a tener de Dios, algo bueno vamos a tener del Señor. Mi Dios, nosotros recibimos por la fe, esa sanidad en el nombre de Jesús, esa sanidad en el nombre de Jesús, Señor, aunque se pueda complicar, mi Dios, pero en el nombre de Jesús, nuestra fe está siendo puesta en el Señor. Mi Dios, hay una luz que esta semana me será revelada, dile a Dios, hay una luz y hay una bendición que persigue a mis hijos, a mis hijas y a mi familia, en el nombre de Jesús. Bendecimos el trabajo, bendecimos la familia y bendecimos todas, mi Dios, todas esas cargas porque mi Dios sabrá cómo ayudarnos. Bendecimos, gracias, Señor, desde ya lo ponemos en tus manos, porque es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pedimos, amén y amén. Amén, dale un aplauso al Señor esta tarde, amén. No sé, creía tener la necesidad de extenderme un momentito, un tiempo más de oración, porque necesitamos levantarnos, necesitamos levantarnos como guerreros de oración, como guerreras de oración, y no dejar de orar, no dejar de pedir, no dejar de clamar. Hay muchas adversidades que vienen a la familia, no podría decir enfermedades, pero hay muchas adversidades que vienen a la familia y muchas veces quizás nos toman por sorpresa. A veces el espíritu como que importuna en ciertos momentos y el espíritu siempre está importunando y siempre está levantando. El espíritu, cuando él percibe que hay algo que se ilvana detrás de sus espaldas, el espíritu va levantando y va levantando a esos guerreros de oración. Entonces, no dejen de estar como lumbreras, como candiles encendidos, como antorchas encendidas. Creo que en nuestro vocabulario es como candiles encendidos. Que siempre haya una madre que diga yo estoy orando por ti, que siempre hay un esposo que diga yo siempre estoy orando por ti, hay una esposa, un hijo, una hija, siempre que haya un candil encendido ahí en cuanto a las familias. Así que no desfallezcan en ninguna de esas áreas, porque recuerde que el enemigo siempre tiene esa tendencia de buscar, de buscar, de desbaratar, de derribar, de destruir tu fe y siempre que nos encuentre parados, siempre que nos encuentre con esa espada de la oración desenvainada, siempre que nos encuentre con esa espada de la oración desenvainada y a veces cuando los problemas llegan ya me lo imaginaba, por algo tenía que comenzar el enemigo, ¿verdad? Entonces, siempre por favor, siempre en ello. Traía mención esta tarde un mensaje que nos empuja a tratar de cuidarnos, a tratar de cuidar nuestras familias, a tratar de cuidar nuestros matrimonios o a tratar de cuidar nuestras relaciones que nosotros podamos tener con nuestra pareja. Y esos son los problemas de las separaciones o de los divorcios. A veces los matrimonios, no es que a veces, es que siempre, nunca hay un matrimonio perfecto. Siempre los matrimonios con el largo del tiempo comienzan a hacerse grietas. Entonces, esas grietas, a la larga cuando uno no logra como tratar de picarlas con un cincel, abrirlas más y sanearlas, entonces esas se convierten en tremendas líneas, ¿verdad? Tremendos espacios donde ahí va entrando el diablo y va causando una separación grande. Hay una tendencia muy grande en estos tiempos que se le conoce como divorcios grises. Y estos divorcios grises no son más que personas, o sea, se les llama grises porque se dan dentro de los matrimonios con canas, que tenemos ya bastante tiempo de estar unidos en matrimonios. Entonces, quizás cuando un matrimonio comienza o un noviazgo comienza, tiene un año, tiene dos años, pues creo que todavía es de llegar a un punto en decir, mire, pues la verdad, nos separamos y se acabó. Y hay que lidiar con la amargura, pero cuando ya hay una relación en un hogar que lleva dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, doce, dieciocho, veinte, treinta y aún treinta y cinco, cuarenta años de casados, entonces es bastante complicado. ¿Por qué, pastor? Porque estos tipos de separaciones, el lema pues prácticamente es un lema en el que dicen, corta hoy y comienza a vivir. Porque a veces dentro de los matrimonios quizás hay muchos vacíos que solamente los hogares lo conocen. Cuando nosotros entramos a ciertas partes del matrimonio, ahí es que se evidencia realmente lo que nosotros somos. Ahí es una evidencia real lo que nosotros somos. Ahí aflora el mal carácter, ahí aflora nuestros caprichos, ahí aflora nuestra pasividad, ahí aflora nuestro nivel de tolerancia. Dice, ay, si ya, ya, ya no me digas nada. Entonces, todo eso se viene haciendo como, cuando nosotros decimos una amalgama, es como que era pasta. La amalgama es una pasta que ocupa, no sé si la ocupan ya los odontólogos, que la mezclan, ¿sí? Para pegarte los dientes. Entonces, todo esto viene a ser una mezcla de muchas cosas y al final la situación es que en estos matrimonios grises, el problema es que es una lástima, ¿ya? La verdad que es una lástima cuando hay matrimonios, hogares que de repente tienen una ruptura y dicen cuántos años tenían de estar juntos y ya tenían 20 años, ya tenían 18, ¿va? 18 años no, 18 meses ya, entonces ya, ya es una lástima. Mire, con un mes ya es una lástima, con un mes, un año tenía y después, ¡ay, qué lástima! Entonces, la palabra dice acá, en capítulo 19 de Mateo, solo es una meditación que tengo porque necesito orar más con ustedes, necesito orar más con ustedes. Capítulo 19 de Mateo dice, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y él le respondió y les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo que por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Que Dios añada bendición a esta palabra. Miren bien. Nosotros tenemos que envejecer. En eso sí estamos de acuerdo, ¿ok? Tenemos que llegar a un punto de envejecimiento. Entonces, oigan bien, la última, muchos estudiosos dicen que los matrimonios tienen cinco etapas. ¿Ok? La etapa más linda es la etapa del noviazgo. Pero la etapa más difícil es la etapa del envejecimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a la última etapa del matrimonio, que es la etapa del envejecimiento, yo sé que todo matrimonio, y se los pongo en sus manos. Si usted está acompañado, o si usted está casado con alguien, la oración que debería de estar en su lista de oración es, Señor, que nosotros podamos envejecer juntos. ¿Ya? Que podamos envejecer juntos. Entonces, ¿por qué? Eso a nosotros nos permite llegar a un punto en el cual tenemos que aprender del uno al otro. Entonces, la última etapa del matrimonio es la que a muchos hombres ya no queremos llegar. Por eso es que se llama este tema matrimonios grises. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué gente que tenía 20 años de estar juntos, o 25 años, llegan a un punto en el que disuelven su matrimonio y se van? ¿Por qué? ¿Ya? Y la gente se pregunta, y uno como pastor se pregunta y dice, ¿y cómo? ¿y qué? ¿No tenía base? ¿y qué pasó? ¿Nos descuidamos? ¿Nos descuidamos? Y dice, yo tengo 50 años, por decirte algo, ejemplo. Y dice, ya estoy llegando a esta edad. Y esta persona dice, este matrimonio no me satisface. Pero el matrimonio no le satisface, no porque el matrimonio sea malo, sino que no le satisface porque yo no he querido hacerlo productivo. ¿Está conmigo? Entonces, yo no he querido, no es que no he podido, es que no he querido. ¿Ya? Por lo general, la persona que decide irse, es la persona que tiene una tendencia más liberal. Entonces, la pregunta es, ya usted trató de hacer hasta lo imposible por rescatarlo. Pero, oiga, no es la persona que quiere seguir casada, si no es la persona que quiere separarse. ¿Ya? Quizá este tema para ustedes sea de mucho conocimiento general, y eso es bueno. Y allá, que quede grabado en las redes sociales. Entonces, ahora, hay una tendencia que dice, que si tú no te satisface tu matrimonio, que si tú fuiste una persona esclavizada en el hogar, que si tú fuiste una persona que no te realizaste en tu matrimonio, entonces ve, sepárate, vive y sé feliz. Ahí está esa tendencia. Ve, sepárate, vive y sé feliz. ¿Ya? Esa es esa tendencia, ya, de los matrimonios, de los divorcios grises. Ahora, ojo acá. Pero, como nosotros no estamos fundamentados en tendencias, ¿Ya? Cuando alguien se fundamenta en tendencia, es un fiasgo total, o sea, es una ruina total. ¿Ya? Nadie puede tergiversar la palabra y decir, es mejor vivir solo. Yo le voy a explicar. Es mejor vivir sola, así, mira, sola, pastor. Yo estoy bien, no necesito a nadie. Correcto. Pero cuando una persona dice, sola, ella está alrededor de gente que le ama. Está con sus hijas, está con sus hijos, está con sus nietos, ¿Ya? Está con alguien que está a su alrededor. Pero no es lo mismo cuando una persona está en una soledad miserable y donde realmente no hay nada, sino solamente una cama, una cocina, dos platos, ¿Ya? Una, no puede haber, imagínese usted va a la casa y usted abre el pantry, ¿Ya? Y usted ve el pantry y usted mira que la señora tiene una colección de ollas, ¿Va? Desde la más chiquita hasta la, cuando lo puede hervir a usted, ¿Va? Es tamaña olla, ¿Va? ¿Ya? Y está así, y tiene todo el montón de platos, tiene toda la vajilla de plástico, ¿Va? Pero tiene toda la vajilla, ¿Va? Y ahí está toda. Y abre aquí, tiene todo tipo de cuchillo, ¿Va? Entonces tiene cuchillos para esto, cuchillos para lo otro, tiene un montón de abrelatas, tiene hasta sacacorchos, tiene, y no toman, ¿Va? Y los fregadas, ¿Va? Entonces, y allí va teniendo, pero ojo, es diferente, si está conmigo la iglesia, es diferente que cuando, alguien dice, hay hermanas y hay mujeres que dicen, no, mire, pastor, yo después del fracaso, yo después de vivir los vicios de él, después de vivir el fracaso, yo ya no me volví a casar, ¿Ok? Pero esa persona vive con sus hijos, vive con su familia, ¿Ya? Vive con sus nueras, vive con sus hermanas, vive alrededor, viene acompañada, ¿Ok? Pero vamos a la que no, o al que no. ¿Usted cree que es bonito ir con un cochecito, solo a un supermercado? No, eso no es bonito. No es bonito. Ahora, cuando hay esa tendencia que dice, no, mejor se libre, se sola, estamos en contra de la voluntad divina que dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Estamos? O sea, ¿Por qué? Porque sociológicamente o fisiológicamente nosotros no fuimos hechos para vivir solos. Las mujeres no fueron hechas para vivir solas. ¿Ya? Claro, están ahí porque están en compañía, ellas, solo ellas sabrán cómo manejan el deseo, cómo manejan los deseos sexuales, solo ellas saben, pero un hombre es diferente. Entonces, no es lo mismo en este caso cuando hay divorcios grises, no es lo mismo, por eso es que la persona dice, ah, no, yo me divorcio y me vuelvo a casar. ¿Ah? ¿Ah? Así tocanoso. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Yo se lo digo, no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, muchas mujeres aguantan juntas hasta que crecen sus hijos y cuando sus hijos crecen perciben lo que es el famoso nido vacío. En un momento decimos, ay, no, que se vaya ya. Yo quiero que se vaya ya. Yo quiero que agarre las cosas y que se vaya ya. Ay, no, ya no la aguanto. Si es que esta muchachita es caprichosa. ¿Ah? 35 años ya que se vaya, ¿ah? ¿Sí? No, este ya no, que se vaya. Ok, cuando se van todos los padres vamos a experimentar aquello que se llama el síndrome del nido vacío. ¿Estamos? Ese síndrome del nido vacío es que los mejores hijos, los malos hijos, los hijos regulares, todos van a buscar salida. Todos. Todos se van a ir. Tarde o temprano van a agarrar carrera. ¿Ya? Tarde o temprano se van a ir. Aquel niño, aquella niña que nosotros tanto lo cuidábamos, aquella niña que nosotros tanto amábamos, al rato va a buscar un pato y se va a ir. ¿Ya? Y de que se va, se va. Entonces, cuando nosotros vamos, oigan bien, entrando en estos tiempos grises que nosotros vamos envejeciendo, nadie puede luchar contra la vejez. Nadie. Nadie. Las señoritas no quieren pasar de los 25. Los caballeros no queremos pasar de los 50. ¿Ya? ¿Cuántos años tiene? 40. Es que no se nota. ¿Cómo no? Ya le notan. ¿Ah? No, mi chiste, es que yo lo creí de 22. ¿Sabes por qué va? ¿Ah? No, qué galamba. Entonces, siempre vamos a entrar en esa tendencia y es una de las etapas de la vida que nosotros vamos a tener que sortear. miren bien. Cuando nosotros vamos entrando en esas etapas de la vejez y cuando, yo no me considero viejo, pero voy para ese rumbo. Yo sé que muchos de ustedes tienen mayor experiencia que yo. Eso implica que ustedes llevan un tramo del camino más avanzado que yo. ¿Sí? Ahora, pero cuando uno va entrando y una persona va envejeciendo ¿sí? Juntos, eso implica que vamos a tener que literalmente ya no convivir con los mismos problemas que convivíamos de joven, sino que ahora nuestras convivencias van a ser diferentes. ¿Ya? Entonces, vamos a experimentar diferentes achaques de la salud. Vamos a experimentar por decirte algo ciertas cosas irreversibles. bastantes trastornos, la mujer va teniendo muchos trastornos. ¿Sí? Y no es excusa por decir es que mire, yo allá no la soporto porque entre más vieja mire, no, es que es igual. Entonces, nosotros vamos teniendo una tendencia un poquito más tirada a la vejez. Ya no somos jóvenes. ¿Ya? Ya no somos jóvenes. Ya no respondemos con la misma vigorosidad como al principio. No, ya no, ya es diferente. Las mujeres se vuelven un poquito más almáticas, o sea, más sensibles. Se vuelven un poco más sensibles. ¿Ya? ¿Sí? Es que vos no me querés porque ya me ves vieja. Viajó a los puentes, hermano, ¿ah? Ajá. Vieja a la, ¿cómo se llama? La carretera antigua a la unión. ¿Ya? Ajá. No, es que vos, ¿sí? Entonces, entienda, la mujer se vuelve así, el hombre se vuelve, el hombre cambia, se vuelve un ser más simple, se vuelve un ser más sencillo de pocas palabras porque ya no tenemos paciencia, nosotros entre más viejos ya no vamos a tener mucha más paciencia como para quererlas escuchar. y ustedes van a querer hablar más de sus cosas pero a veces no van a tener oídos, ¿sí? Porque a veces nosotros no es que estemos cansados que ya no queremos, ¿va? Entonces, y es por eso que a veces se hacen los grupos de mujeres, ¿sí? Porque necesitan hablar entre ellas. Entonces, pero como no hay alguien en la casa que le pare oído, ¿sí? O sea, no hay un, un hombre que le pare oído, ¿sí? Ya, 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 ya. Si es que no te he dicho nada, ¿va? Ajá. Si es que ya, ya, entonces ya viene aquel, 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 aquel pleito, aquella, aquella, ¿cómo te diría? Como, como, no revanchismo, pero viene aquel, aquel reproche, ¿sí? Porque cuando uno es joven, uno se sienta y uno, no puede decir que está enamorado, ¿va? Pero uno es que se le queda bien ¿lo aburro? No, 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 ¿ah? No, 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 ¿lo aburro? No, 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 ah, por mí, yo le escuchara hasta la medianoche, ¿ya? y ahí está, lero, 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 y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y uno termina, bueno, ahora los jóvenes tienen horas en chat, ya, llegan hasta madrugada en chat, ya, y usted abre las puertas y dice, y no te ha dormido, así los ojos chivolosos, va, porque están ellos en comunicación, va, ¿sí? Entonces, pero ya hay cambios El hombre se hace más impaciente Se hace más intolerante Se hace más simple La mujer se hace un poquito más sensible Más diferente Y ojo, nosotros nos preparamos para todo Nos preparamos como profesionales Nos preparamos aprendiendo un oficio Pero no nos preparamos para vivir la vejez Y vivir la vejez no es comprarnos un buen bastón Comprarnos un buen seguro, no Vivir la vejez es tratar de entendernos Los unos con los otros Tratar de entendernos Entonces, el mal carácter comienza a acrecentar Los achaques de salud comienzan a sobrevenirnos más Comienzan a sobrevenirnos más Fíjense que estaba viendo el testimonio Lo voy a decir porque está público Está en las redes sociales Estaba viendo el testimonio que el pastor Toby Junior Entrevistó a Cocolito Pero Cocolito ya tiene su edad Entonces, imagínense que a él le amputaron dos deditos de sus pies Y él estaba dando un show en Estados Unidos Entonces, ahí en Estados Unidos Dice que él es una persona Que sabía que padecía ¿Cómo se llama? Del azúcar Diabetes Que padecía diabetes Desde hace 20, 25 años por ahí Entonces, le regalaron un par de zapatos Y dice que los zapatos le quedaron bien apretados Entonces, pero él se los puso Porque la persona que se los dio Cuando regala, usted se los quiere ver Usted se los quiere ver Y él se puso los zapatos Y se fue a un show Terminó el show Pero dice que le comenzó a doler El pie Y, pero dice que quizás Ha de haber sido por el dolor de los zapatos Apretados Al siguiente día Dice que dio otro show Y otro show Pero ya sí fue un poquito más delicado Entonces, ya en los cinco días Ya él patojeaba algo Dice que le habló a la esposa Y la esposa le dijo Ay, fulano de tal ¿Qué se me hace que vos tenés una úlcera? Entonces, le dijo él No sé, pero cuando llegue al Salvador Me voy a revisar Ok Dice que dio la última función Dice que él saltó Que él gritó Que él rió Hizo esto, lo otro Pero llegó un momento En que cuando terminó el show Se fue a sentar Se quitó los zapatos Y ya no se pudo levantar Dice que Ya no pudo Ya no pudo poner el pie Entonces Dice que pierden la sensibilidad Ellos pierden Una persona diabética Pierde la sensibilidad Entonces dice que Así Sin anestesia Cuando llegó donde el médico Le metieron En medio de sus deditos La tijera Y tenía un hueco Y le amputaron un dedito Y dice que A los días El otro El otro dedito El compañero Se puso negro Y dice que el médico Le dijo Vamos a tener que amputarlo Y le volvieron A amputar su dedito Y le dijo Si esto no se detiene Vamos a tener que amputarte Del tobillo Y si esto sigue así Me imagino que iban a amputar Hasta la pierna La enfermedad Es cruel Ahora Pero dice que Él salió de ello Salió de esto Solo un tantito de monitor Me regalas Salió de esto Pero Ojo acá A lo que quiero ilustrarles Es El hecho De que En medio de las relaciones Matrimoniales Entre más viejos vamos Nosotros Vamos a tener Más Achaques De salud Más Achaques De salud Entonces Entre esos Achaques De salud Van a haber Cambios Hormonales Van a haber Muchos cambios Entonces Ojo Ya el matrimonio Va 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 a necesitar Que sea Como una lucha Diaria Si me entiende Como una lucha Diaria Por tratar De sostenerlo Por tratar De mantenerlo Ya Tendría que ser Una lucha Diaria Ahora Por eso mismo Oigan bien Número uno Cuando alguien A cierta edad Pierde un matrimonio Hermano No se culpe Porque lo primero Que la gente Hace Es culparse Y la gente Dice Que por mi Culpa Que por mi Culpa Que fue esto Que yo tuve La culpa No se culpe Ya Trate la mejor Manera De poder Preservar De poder Preservar Hasta donde Sea posible Su hogar Ya A veces Digamos Las Las carreras Profesionales Van decayendo Cuando nosotros Vamos avanzando En la vida Ya las carreras Profesionales Van decayendo Si Eso implica Que ya no Tenemos El ajetreo Diario De hacer Malabarismo De levantar A los niños Porque ellos Ya crecieron Y ya se hicieron Adultos Y ya se fueron Bajo el nido vacío Estamos hablando De los matrimonios Que llegan Pasados los 50 años Más adelante O que tienen 20 30 años De estar juntos ¿Verdad? O 10 años Entonces Cuando ya No hay horarios De niños Cuando las Las largas Horas de trabajo Ya pasaron Cuando ya Construimos Todo Entonces Vienen tiempos Cuando vienen Los tiempos De jubilación Entonces Cuando ya vienen Los tiempos De estar juntos Ahí es que Ya no lidiamos Ahí es cuando Ya nosotros Ya no No tratamos No podemos congeniar Porque al principio Él está en el trabajo Ella está en el negocio Él hace aquí Él hace allá Ellos hacen lo otro Pero cuando ya nosotros Logramos estar juntos Entonces Aquí vienen Las mayores diferencias ¿Ya? Entonces Número dos Trabaje Trabaje La armonía Dentro de su hogar Traten De pasar Más tiempo Juntos Que tiempos En cada uno De sus cosas Traten de pasarlo ¿Ya? Porque cuando La vejez Nos obliga A estar juntos No nos vamos A aguantar ¿Ya? Veneno Le va a querer Echar en la comida ¿Sí? Hasta comételo Dice aquel ¿Ah? Entonces Y ahí vienen Los problemas Entonces La vejez Acuérdense Que es irreversible Y Hay gente Que siente Que La La pareja La nueva pareja Es para el goce Y La pareja La vieja pareja Es para armar Y la nueva pareja Es para disfrutar La biblia Dice acá De que Dice No habéis leído Que los hizo Al principio Dice el versículo 4 No habéis leído Que al principio Los hizo Varón Y hembra Los creó Y dice ahí Por esto el hombre Dejará padre y madre Se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Así que no son Ya más dos Sino que una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Y ojo acá A veces nosotros creíamos Que no lo separe La otra persona No Cuando Jesús decía No lo separe el hombre También él daba a entender Que no se puede separar El matrimonio Por las actitudes Negativas del hombre Ya O sea No es Mire es que yo Me he quedado así Porque yo soy difícil No No Entonces En la manera Entre Entre más Edad Nosotros vayamos Avanzando Si Y esto es lo risible A veces la gente Cree que entre Más edad Tenga un matrimonio Es más sólido No Es más frágil Es más frágil Mire Cuántos Veinticinco años Están Veinticinco Es que este matrimonio Es No Entre más Nosotros vayamos Llevando un matrimonio Si Entonces No es más sólido Es más frágil Es más frágil ¿Por qué? Porque afloran Más los defectos Van aflorando Más Aquellos Aquellas dificultades Aquellas situaciones De la vejez Y ojo aquí también Hay ciertas cosas Que entre la juventud Nosotros No las mostramos Hay ciertas cosas Que se dejan entrever Cuando uno ya está viejo En la vejez Cuando uno ya está viejo Ya A veces nosotros Tenemos carepícaro Ya Pero es que A veces No se muestra ahorita Mire Ayer molestaba una hermana Si es que Las mamás Tienen un ojo De halcón Brother Tienen un ojazo De halcón Si es que Las mamás Es que Como que Dios Las hizo con rayos Láser incorporados Como con escáner Va Y vienen las mamás Y se paran Y le escanean Va Y de entrada A mi ese muchacho No me parece Pero mamá Si solo la has visto Porque ya lo vi Ya Rápido O de repente A mi esa muchacha Para vos No Pero rápido Le pasan el escáner Va Entonces Hay ciertos detalles Que no se van a mostrar En estos momentos Se van a mostrar En la manera Como nosotros Vamos Envejeciendo Ya Entre Entre El mito De que Entre más Entre más años Tiene el matrimonio Es más sólido No Es más frágil Ya Es mucho más frágil ¿Por qué? Porque ahí se dejan Entrever muchas cosas Entonces A veces las personas Dicen Yo nunca fui feliz Con él Nunca fui feliz Con ella No Quizás yo estuve Con él Por los niños Quizás yo estuve Luchando con ella Por los niños ¿Sí? Entonces Pero 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 Al llegar a cierto Punto de la vida Yo digo ¿Por qué engañarnos? ¿Ya? O sea ¿Por qué engañarnos A ese punto? Ahora La tesis está Miren bien Son tres cosas Que van a producir Una destrucción Del matrimonio A medida que nosotros Vayamos avanzando Número uno El distanciamiento ¿Ya? Número uno Es el distanciamiento Todo se va a volver Una rutina A veces se vuelve Una rutina ¿Sí? Entonces Porque no El trabajo El negocio Y que esto No se puede quedar Y que aquí Entonces se vuelve Una monotonía ¿Sí? Se vuelve Una monotonía Entonces Número dos Los niveles De tolerancia Revientan ¿Por qué? Porque ya ninguno Está dispuesto A lidiar Con el otro Ya ninguno Está dispuesto A lidiar Con el otro ¿Sí? Ya usted dice Ay no Dice usted Por muchos años Yo lidié Creando niños ¿Ya? Yo estuve lidiando Creando los niños Lidié con problemas Yo lidié Con mi mamá Lidié con mi papá Y lidié Con el mal carácter De ella Con el mal carácter De él Yo hice el papel De esposa responsable Por muchos años Lidié con las infidelidades Con el alcoholismo Con el maltrato Entonces Y ahora Hasta aquí no más ¿Ya? Ya no Ya no alcanzo A lidiar Entonces Esos niveles De tolerancia Hay que trabajarlos ¿Ya? Y realmente Quien debe reconocer Y voy al tercero Y con esto voy cerrando Y voy al tercero Que lo que destruye El matrimonio Es el machismo El machismo Es tan cruel Es tan difícil Que el machismo Comienza A destruir Destruye la fragilidad De una mujer ¿Ya? Destruye la fragilidad Una mujer Puede ser una mujer Como decirte Como muy jefa Como muy mandona Como muy esto O puede ser Una persona amorosa Pero el corazón De una mujer Es tan diferente Al corazón De un hombre Entonces El machismo Siempre va a destruir Una relación Siempre El machismo El machismo Siempre la va a destruir Entonces Que ella va a estar Encerrada A ninguna mujer Le gusta estar encerrada Todo el día A ninguna Le gusta estar encerrada De repente Una mujer Dice Ay que Venite Le dice a los hijos Nos vamos a ir Para metro Vamos a comernos Un sorbete Y aunque no le guste El sorbete Pero se van ¿Ya? Y al llegar allá ¿Cuál es la palabra De una mamá Con los hijos? Vamos a vitrinear Dicen Yo no le doy Ciencia a eso A mí no me gusta ¿Ya? Esto es por es que Por es que Dios A mí no me hizo mamá Me hizo papá ¿Ya? ¿Y qué dice la señora? Ah vamos a vitrinear ¿Y qué dice el hombre? Sí Que yo no me he descansado Que yo no me he descansado Él queda techado Pues le dice la señora ¿Vean? Entonces Y el hombre ahí Se queda sentado Jugando con el teléfono Y viendo Cada muchacha ¿Qué pasa? Por la fe Y viendo Pero la señora Está feliz Ahí va con los nietos Ahí va caminando Ella y va viendo Esto Bebiendo aquí Y pasa Y no puede tener dinero Mira qué bonito Mira qué bonita Esta ropa interior Y entran Solo a preguntar ¿Vean? Entonces Ojo acá Como ella No quiere estar Encerrada Pero el hombre Quiere que esté Encerrada ¿Pero por qué? Entonces El machismo Asfixia Ahoga Destruye Separa ¿Ya? O sea Causa Como que Como que fragmenta Las relaciones matrimoniales O cualquier tipo De relaciones Entonces Y esa mujer Por someterse Vio pasar los años Vio pasar los años Vio pasar los años Y llegó un momento En el que Quizás Él no se lo permitía Ella no se lo permitía Nosotros llegamos a un punto En mi casa Es que mi mamá No podía salir Porque mi papá Era una persona Extremadamente Antes era la palabra Celoso Papá no quería Mi papá le decía Cuidadito Y usted me va a buscar Al trabajo Cuidadito Mi papá no quería Papá era una persona Pero bien rígida Entonces Pero mi mamá no Mi mamá agarraba viaje Mi mamá Iba y salía Y hacía esto Iba a comprar un tinte Entonces Cuando eso Llega en conflicto ¿Sí? Entonces ahí Hay mucho problema Hay mucho pleito Y ojo acá Un joven Que no logra Manejar Su machismo O erradicar Será un fracaso Constante Uno Tras otro Tras otro Tras otro Porque ninguna mujer Quiere convivir Con una persona machista Ninguna mujer Yo creo que De las que están acá Ninguna Ninguna Nadie ¿Sí? Nadie Entonces Porque eso ahoga ¿Sí? Entonces Es diferente Que cuando hay un tanto De libertad Como que hay un Tanto de confianza ¿Verdad? Y otro detalle Y es El asfixiamiento En llamar ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Mandame una foto ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Aquí ando en el zoológico Viendo a la familia Mira Cha Le manda la foto El mono Al fregado Ese va Entonces El Ya no nos dejó La lluvia predicar ¿Verdad? A los que están conectados Está cayendo Un leñazo de agua Cosa seria Pero ya lo necesitábamos ¿Verdad? Ya lo necesitábamos Bien Así que Solamente la exhortación es Hay que aprender A cuidar El matrimonio El hogar A veces hay momentos Que usted dice ¿Vas ahí? ¿Con quién vas? A darle pues ¿Verdad? Dale Pero siempre cuide su hogar Siempre cuide su matrimonio Los divorcios grises Son difíciles Hicieron con esto El tema del divorcio Es antiguo Las sociedades Lo han estigmatizado A veces Las mujeres dicen Que no pueden subsistir Porque son divorciadas No No Claro que no Claro que no Entonces El problema es que Esta sociedad Quiere Quiere ver Hacer ver las cosas Malas como normales Pero no se va a poder A la larga Los divorcios Pueden ser algo común En la sociedad Pero siempre serán dolorosos Al final Siempre serán dolorosos Para un matrimonio Así que Fortalecen el Señor Para todas aquellas personas Que sufrieron Una separación Un divorcio Una traición Entonces Que sepan afrontar Su situación Y el tiempo Pues Encargará No tanto de sanar Pero se encargará Un tanto de lidiar Con esa condición Damos un aplauso Al Señor Vamos a orar Esta noche Vamos a orar Señor Esta noche Queremos Elevar una oración Especial Señor Por los matrimonios Por los hogares Señor A veces hay momentos En los cuales Nuestros cónyuges Necesitan un tiempo Más de comprensión De compañerismo Señor Esta noche Te pido que esa bendición En el hogar Sea Sea siempre Mi Dios Señor Que nunca falte La provisión Pero que nunca falte Señor Todas las atenciones Para esos matrimonios Y hogares Oro por todas Las mujeres solteras Aquellas mujeres Mi Dios Que a tan temprana edad Han sufrido Un abandono Una separación Oro mi Dios Por aquellas mujeres Que tenían ya años En sus matrimonios Y han sufrido Señor Una separación Oro por aquellos Hombres también Señor Que por algún motivo Señor Les tocó sufrir Mi Dios Señor Cualquier tipo De separación O divorcio Te pido Señor Que en cada etapa De su vida Ellos puedan ir Mi Dios Restaurando su vida Gracias Nosotros bendecimos Cada hogar Cada familia Y reclamamos Empuñando Esa espada De la oración Reclamamos Nuestros hogares Señor Bendito sea El nombre De Jesús Gracias Señor Que es en Cristo Que te lo pedimos Amén Y Amén Amén Dale otra Aplauso al Señor Hermano Esta noche Bueno Y no se va a ir Hermano Porque va a haber Media vigilia Hoy Hoy se va a haber Media vigilia Vamos a poner De pie un momentito Para consagrar Las ofrendas Y los diezmos Y ahora si Hermano Y para donde Va a agarrar No creo Que lo deje En las calles Muy bien Al principio De esta semana Esperamos que Dios Haya ya comenzado A bendecirles ¿Verdad? Así que en el Señor Sabemos que Cada día trae su propio afán Dice la palabra Entonces Dios Siempre va a ir Haciéndonos librar No se preocupe Porque al final Cuando las cosas Son de Dios Nosotros terminamos Saliendo hasta Con lo último Hasta con lo último Así que Que el Señor Siga bendiciendo Cada hogar Cada negocio Cada familia Y cada proyecto Que ustedes tengan Esta tarde le decimos Al Señor Lo nuestro Tuyo es Me acompaña Lo nuestro Tuyo es Su mano Nos lo dio Su mano Nos lo dio Por eso Honra Gloria Y pres Te damos Todo En Dios Amén Oramos por nuestra Finanza Por nuestra casa Señor Esta noche Mi Dios Solo agradecidos Contigo Padre Mi Dios Había un Clamor social Porque Nuestro país Sufría Muchos incendios Forestales Ahora Señor Con estas lluvias Creo que eso Se aplacará Señor Agradecidos Contigo Señor Porque Mi Dios Cada lluvia Es bendición Para la tierra Porque también La tierra Clama Por su bendición Señor La naturaleza Clama Por su bendición Señor Esta noche Bendice Cada hogar Cada matrimonio Que nunca falte El pan Que nunca falte La bendición Bendice Esas manos Que trabajan Fuerte Que trabajan En el calor Que trabajan Con fuerza Señor Bendice Ese cuerpo Que trabaja Bajo el sol Que trabaja Señor Mi Dios Bajo presión Bendice Bendice Ese cerebro Mi Dios Que trabaja En una oficina Mi Dios Oramos Padre En el nombre Poderoso De Jesús Para que bendigas Cada familia Cada negocio Cada hogar Que la bendición De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Este siempre con ellos Y que nunca falte La bendición Señor Ni para pagar Un recibo Señor Que siempre haya Una bendita bendición Gracias Porque es en Cristo Que te lo pedimos Señor Amén Y amén Amén Un momentito Nos sentamos Para la honra y gloria Del Señor El poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad como en el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tu mi cruz tu vida diste ahí y ahora libre estoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mi gracias sublime perfecto es tu amor tómase mi lugar cargaste tu mi cruz tu vida diste ahí y ahora libre estoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mi bueno gloria al Señor le damos aplauso al Señor muy bien deseo que todo salga bien en la operación de su hija hermana en el nombre del Señor así que deseo que Dios les bendiga mucho en su familia y que esta semana a pesar de las dificultades de sus adversidades recuerden una espada desenvainada implica oración oración palabra oración por favor no le ceda nada al diablo nada nada no le ceda nada al diablo nada ni un tiempo si el espíritu lo levanta en la noche unos 10 minutos de rodilla junto a la cama y ora y si no puede considerar el sueño lea la escritura pero no le ceda nada al enemigo nada si esta pasando por dificultades por pruebas entonces la oración es el mejor método busque a Dios busque a Dios en oración en oración es el tiempo de ser como un poco mas espiritual en la vida así que vamos a despedirnos en el Señor y vamos a por la fe a que al terminar la semana algo tiene Dios para nosotros algo así que oramos Señor gracias gracias Señor yo sé que esta noche de lunes hay un tiempo bonito con guerreras de oración guerreras de oración gente guerrera de oración hombre guerrero de oración gracias Señor madres guerreras de oración mi Dios esposas guerreras de oración esposos hijos hijas guerreros de oración hombres guerreros de oración gracias personas que son guerreros de oración para con sus hijos con sus hijas Señor gracias ahora padre esta noche mi Dios solo pedirte de nuevo que libres a nuestros hijos Señor libres a nuestros hijos de toda maldad de toda malignidad del enemigo Señor padre oro mi Dios para que cada madre cada padre sea bendecido y esta noche vaya fortalecido en el poder del Espíritu Santo mi Dios suplicarte esta noche en el nombre de Jesús padre señor por aquellos hijos mi Dios que van a ser sometidos de nuevo Señor a operación mi Dios por la fe mi Dios recibimos recibimos de tu misericordia ese milagro Señor mi Dios orando mi Dios en el nombre de Jesús Señor por la familia Salmerón mi Dios para que sean fortalecidos Señor orando por todo negocio todo negocio oro por mi familia mi esposa mis hijas oro por todo negocio Señor por toda vida mi Dios oro Señor esta noche padre esa oración ferviente mi Dios Señor de nuestra hermana Xiomara mi Dios por la vida de su nieto Fernando Josué mi Dios Señor para que tú le regales esa sanidad de ese problema de encopresis que tiene Señor y que el nombre de Jesús que el nombre de Jesús que es una mujer una guerrera de oración Señor mi Dios que el nombre de Jesús bendito sea el nombre del Señor esta noche padre te pedimos que nos des una buena noche mi Dios Señor que bendigas esas guerreras de oración Señor por sus hijos que están en prisión Señor mi Dios Señor nuestra hermana Arelín nuestro hermano Will por la vida de su hijo Antonio William Antonio Mata mi Dios que el nombre de Jesús la sangre bendita del Cordero esté con cada uno de nosotros bendiga nuestros hogares nuestras familias nuestros hijos y nuestras hijas padre gracias por este lunes mi Dios gracias por este lunes Señor desde ya te ponemos en tus manos cada día de la semana comenzando desde ya hasta que nos volvamos a ver el próximo lunes Señor que tu misericordia vaya con nosotros tu palabra dice que tu gloria tu presencia me seguirán todos los días de mi vida Señor todos los días de mi vida Señor mi Dios y por eso es que esta noche te damos honra y gloria Señor padre danos una buena noche mi Dios Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús nos vamos conectados contigo bendice nuestras familias bendice nuestros hijos y nuestras hijas bendice las peticiones del corazón bendice aquellos aquellas peticiones que tenemos mi Dios bendice aquellas peticiones especiales Señor de casa de propiedades de ventas ayúdanos Señor gracias danos una buena semana gracias por todo porque es en el bendito nombre de Jesús padre que te lo pedimos amén y amén amén hermanos dale un aplauso al Señor esta noche que vayan con el Señor y que el Señor les conceda las peticiones de su corazón créame que mi deseo es que pronto estemos dando testimonio de los milagros que Dios ha hecho con nosotros Dios les guarde tengan una buena semana en el Señor así que vamos a esperar que baje la lluvia verdad para que nos podamos ir bendiciones a todos el mensaje ha llegado a su final abre tu corazón y recibe a Jesús como tu salvador personal invócale de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdona Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador ayudar a morir tu no Gracias por ver el video.